Dos nuevos casos de agresión a personas ancianas, ambos perpetrados por los propios hijos de las víctimas, se han conocido hoy en Madrid y en la localidad valenciana de Algemesí. En el primero, un hombre de 43 años ha sido detenido por haber suministrado a su padre de 70 durante varios días medicamentos antidepresivos con la intención de provocarle la muerte. Ha ingresado en estado muy grave y ahora dependerá un poco de la dosis que hayan suministrado y del tiempo que haya pasado. Fue él mismo quien avisó al 112. No tiene antecedentes policiales pero sí psiquiátricos y ha confesado el intento de parricidio. En Algemesí, la víctima, una mujer de 79 años, no tuvo la misma suerte y murió por los golpes propinados por su hija, quien según los vecinos ya la había amenazado antes. Los agentes tuvieron que derribar la puerta y aún la encontraron golpeando a la anciana. Dicía incluso que iba a matar a la madre, hasta que se ve que la ha hecho, hasta que se ha cargado la pobre madre. La hija estaba loca, perdía. Tenía momentos, tenía momentos que empezaba a reñir con la madre, a pelear con la madre, a decirle de todo a la madre. Dicen también los vecinos que primero golpeó a su madre con una bombona de butano y después la remató con un martillo. La policía habla solo de un objeto contundente de grandes dimensiones.